Al que va a enfrentar al juvenil B del Real Madrid frente a la Escuela Deportiva Mora Talad, Liga División Nacional, el grupo 12 del equipo de Fran Beltrán, que hoy se va a enfrentar al décimo cuarto clasificado. Pero ojo porque no es un rival cualquiera en Valdebebas por parte del conjunto de Fran Beltrán, el juvenil B del Real Madrid que sale con Fran en portería. Línea de cuatro con Jesús Forte a la derecha, Yussi por la izquierda y la pareja de centrales con Cristian David y Alex Pérez por delante, adelantados, Antonio David y Hugo de Llanos. Línea de tres con Paulo Iago a la derecha, Keiko a la izquierda, Ventura y Mateos como centrales, tres hombres adelantados, Leo, Jarillo y Nahum. Y arriba, Igeraron a la derecha y Manolo a la izquierda y Latam como hombre de referencia. Miguel Palencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo estábamos diciendo, el Real Madrid que llega primero se enfrenta a un equipo de la parte baja, pero ojo con la escuela deportiva Mora Talaz, que es cierto que solamente ha conseguido una victoria a domicilio, pero le sacó un empate al Atlético de Madrid. Sí, bueno, tenemos muy buenos partidos, muy buena experiencia de nuestro juvenil B y es cierto que posiciones también de diferencia y es importante que estos tres puntos, lógicamente, se queden de Valdeva para seguir arriba, para seguir con esa buena estadística, esa buena dinámica y, bueno, disfrutar. Avanzando metros, David Serrano la mueve para Yussi, ahí está Yussi que levanta la cabeza al centro de Yussi, hacia el área, el remate. Que no fue del todo acertado. Fíjate, es que se le queda el balón un poco atrás y, claro, tiene que como impulsarse con su pierna izquierda hacia ese abanico de posibilidades al poseedor del balón y, a partir de ahí, bueno, pues buscar los huecos sin prisa. Pablo Iago hacia Jesús Fortea, al centro de Fortea, que no es del todo bueno, cuidado el despeje, porque ese balón se envenenaba. Despejar ese balón, ahí lo estamos viendo, repetido, el centro de Fortea, que no es del todo bueno, pero un pequeño lío, no sé si el viento lejó a la derecha, ahora se acercaba Enrique a recibirla. Vamos a ver finalmente qué es lo que decía hacer Fortea, se mete hasta el área, el balón muerto, buscaba el pase de la muerte, a punto estuvo de rematar Alex, pero sigue el peligro, qué bien lo ha hecho Pablo Iago. Pablo Iago dentro del área, lo hacen solitario, lo detiene el portero, el balón que sigue vivo, hay que sacarla de ahí, lo intentaba el Moratalat, el Real Madrid que tenía que decidir golpear hacia portería. Qué bien lo hizo Fortea, cómo buscó ese pase de la muerte, la jugada continuó, control que es maravilloso, hay que decirlo ahí, fíjate lo que hace Pablo Iago, y cómo buscó ese... El dorsal número 10. Lo van a intentar a balón parado, el centro que va algo alejado, el remate que se envenena, lo tenía calculado perfectamente Frank, ha indicado saque de esquina de nuevo, parece que tocó en algún jugador del Real Madrid, pero perfectamente controlada, el centro que se alejó algo, y sí, parece que el último en tocar así. Tal es el riesgo que como te roben el balón, te quedas uno contra uno con el portero, a ver la jugada... Le ha hecho dos Enrique y le habían salido las dos, ahora ha caído y cuidado porque en ese choque se pueden haber hecho daño a los dos jugadores, porque fue a cortar Mateos, es cierto que Enrique se ha llevado el golpe, y en la caída yo creo que el propio Mateo se disculpan ahora deportivamente los dos. Bueno, el forcejeo y demás, puede que la... Para un Pablo Iago que ha caído más al costado, estaba forteado por el interior, la acaba recibiendo Enrique, Enrique dentro del área, el disparo... Golazo de Paulo Iago, el jugador que lo estaba haciendo en solitario, y que ahí está con ese 7 homenajeando a Mancio Amaro, es cierto que las familias tienen muy buena relación y ha querido tener el detalle hoy un jugador... También al 7, a la leyenda del Real Madrid, para homenajearle con un golazo, con esa zurda de oro, para hacer el primero del partido, se adelanta al juvenil B, el equipo de Fran Beltrán que ya vence en Valdebebas, juvenil B1, Mora Talacero. Bueno, buen gesto, creo que fueron también compañeros que ha sido incapaz Iker Martín, era prácticamente imparable, y el primer gol del Real Madrid, minuto 35 y bueno... Quiere entregársela, acaba encontrando a Joan, la recibe de nuevo el autor del primer tanto que quiere encarar, esperando el movimiento, se apoya en Joan, ¡ahí está Joan! Sacó las manoplas Iker Martín, y el B ha estado a punto de marcar el segundo, ahí estamos viendo la combinación, qué bien lo vio Paulo, y qué buen remate potente... Aguantando el Real Madrid también con los hombres de ataque en el área, fíjate el detalle técnico de Fortea, qué bien lo ha hecho Fortea, ahí está Enrique, Enrique que quiere buscar el porterío... Acaba sacándola del defensa, porque ese balón se colaba para adentro, buen disparo, Enrique... Sí, ahí lo vemos, con la zurda, buen golpeo, y pudo que para ahí al final con la cabeza, pero era un movimiento de balón rápido... Quiere inventar Joan, lo consigue, encuentra la ayuda a la izquierda... Esta puede ser buena, un buen sentito... Y a punto de pisar área, está Paulo Iago... ¡Bien, pago, gol! ¡Gol! De Paulo Iago, el balón que iba despacito, 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 pero con la colocación suficiente como para acabar... Fondo de la red, se confió en exceso el guardameta, lo estábamos diciendo el Real Madrid que buscaba el segundo... El remate de Paulo que va mordido, pero acaba tocando en el palo y acaba también en el fondo de la portería... Marca el segundo el 24 Real Madrid, marca el segundo Paulo Iago, marca el segundo el juvenil B que ya está venciendo 2-0 al Moratalaz... Bueno, pues otros dos goles de Paulo Iago... Se la pedía Paulo Iago, decide jugarla de nuevo para Serrano, cambiado de banda... David Serrano encuentra a Enrique, Enrique que puede ensayar el disparo... ¡Al palo! El balón al palo tras la intervención... Lo estábamos diciendo, podía ensayar el disparo... Ahí está como con la zurda lo busca, lo toca el guardameta... Y o si para David Serrano que se da la vuelta lo va a hacer en solitario... Ahí está ganando metros, cuidado que suba el disparo... La mano salvadora, el rechace... ¡Uy, qué lástima, era tercero! Gol andulado, ahora a Paulo Iago, disparo lejano por parte de Hugo de Llanos... Cómo sacó la mano ahora... Una de sus características de Hugo, el disparo de fuera del área... Fíjate la calidad que tiene Paulo Iago para marcharse por la derecha, o al menos para intentarlo... Qué bien lo ha hecho, le han quitado la zapatilla, fíjate dónde se ha ido la zapatilla... Qué bien estos dos jugadores, cómo se complementan y se compenetran... Y la ha hecho fenomenal, fíjate el giro, fantástico para atrás... Es la espinillera... Y le traba, sí, sí, le traba... Es la espinillera... El árbitro que da el ok, ahí está Yussi, por encima de la portería... Acertaste el... Ahí era... Acertaste el lado al que iba a lanzar, pero se le fue algo elevado... Estaba complicado ahí, le tienes que dar tal toquecito... Avanzando metros, Iker, la recibe Jesús Fortea, tiene la derecha a Paulo Iago... Ahí está Fortea, a ver qué decide la entrega para Paulo... Paulo dentro del área, Paulo qué quiere hacer... El 1-2 lo consigue meter el centro, a las manos del guardameta... Cómo tiró el amago ahí... Real Madrid... Ahí lo estamos viendo... Pero tiene mucho... Ahí entro yo también ya, eh... Así que fíjate... Ahí entro yo, seguro... Fíjate, espérate que puede llegar el tercero... Aparece Iker... Iker que lo tiene que hacer en solitario a pisar... Y a Iker... Le derribaron... Pero se quedó con ella Jesús Fortea... A ver si busca otra jugada de ataque Fortea... Hizo bien Iker... Aunque le acabó ganando la partida en este caso al defensor... Sí, metió ahí el portero... Es cierto que... En el segundo tanto no acertó, pero después... Salvador Miguel Palencia, como siempre, muchas gracias... Un placer... Victoria del Juvenil... 45 minutos... Para dar la victoria al Juvenil B... Que ha vencido por dos goles a cero... Al Moratara... No se vayan porque como siempre sigue la programación en Real Madrid Televisión... Adiós...